¡Suscríbete! Joder, una demo técnica, ¿vale? Una demo de beta testing que me enviaron hace un par de días, lo cual agradezco bastante. Así que sin mucha dilación, recordaros que tenemos un sorteo de 50 pavos para los que os descarguéis el juego de móvil Rise of the Legends. Lo tendréis en la descripción, ¿vale? Podéis descargarlo en PC, en móvil, en tablet y en cuantos más dispositivos te lo bajes, más posibilidades tienes de ganar 50 pavazos, ¿vale? Que voy a sortear entre los que descarguéis el juego y, muy importante, os paséis el tutorial, ¿vale? Tenéis toda la información en la descripción de este vídeo, ¿vale? Por si queréis participar. Desde aquí, muchas gracias, es la primera campaña que realizo para este canal y espero que salga bien. Así que, nada, gracias por eso y probemos Soldiers, a ver qué tal. Está completamente en español, maravilloso. Modo de juego, explorador, soldado y guerrero. Un modo destinado a esos soldados que quieran explorar el mundo de Terragaya, sin las complicaciones y los combates exigentes mientras disfruten de la trama. Estoy grabando, tengo audio. Un modo corde para soldados que no teman ponerse a prueba combatiendo mientras exploran Terragaya. Vale, esto es fácil, difícil, fácil, normal y difícil, ¿no? Vale, voy a jugar en normal. Puedes cambiarlo en medio de la part... De la partida. Zarga, una de las tres naciones que gobierna el continente de Aztil. Entre los muros del castillo, el Consejo Real debate la mejor estrategia a seguir en la inminente guerra que se avecina. Después de deliberar durante varias horas, el rey, junto al resto de consejos de guerra, está a punto de dar por concluida la reunión. ¿Queda claro? Seguiremos al pie de la letra del posicionamiento establecido por el general Brigard. Es todo, podéis marcharos. Los miembros del consejo dejaron sus sillas y se dispusieron a abandonar la sala. Azker. Ar... Arkesel. El conjuror y consejero real iba frente al resto cuando de pronto... Un momento, su majestad. ¿Sí? ¿Algo inconveniente con el plan? En realidad, me gustaría proponer un cambio de estrategia. ¡Qué aburrimiento esperar en esta gruta! Preferiría la estrategia inicial del general Brigard y pasar a la acción junto con los demás. ¡Soldados, firmes! Deberíais confiar más en la seguridad de Arkesel. Sus consejos han garantizado la victoria de Zarga en múltiples ocasiones. Ahora asegurad de que no os vean. El ejército de Daldel no tardará en marchar colina abajo. ¡Sí, mi general! ¿Se lía? ¡Ah! ¿Un terremoto? De repente, un terremoto los sepultó entre las montañas, sumiéndolos en la oscuridad. Perdón. Ante sus ojos, una columna luminosa apareció, bañando con su luz la oscura cueva. Casi como si fuera un sueño, un ser emergió de ella y empezó a hablar. Por cierto, es un Metroidvania, ¿vale? De exploración, plataforma, muy bonito. Con un pixel art precioso. ¿Vale? Le llevo siguiendo la pista unos dos años, más o menos. Le tenía bastantes ganas. Cuando me enviaron la Cade, o sea, cuando vi el correo con la Cade, dijo... ¡Hostia! ¡Qué ilusión! ¡Qué bonito, coño! Valkiria. ¡Uh! Vitoria Nórdica. Valerosos guerreros que habéis caído en el fragor de la batalla. ¿Quién eres? ¿Es esto obra tuya? Soy una Valkiria. Somos la llave de los caídos para perpetuar su existencia más allá de este mundo. Debéis acompañarme. ¿Y ahora qué? ¿Las Valkirias existen de verdad? Creí que eran solo leyendas. ¡Silencio! Debe de haber un error, Valkiria. Seguimos vivos y nos reuniremos con el resto de nuestro éxito cuando salgamos de aquí. ¿Salir de aquí? Escuchadme con atención, mortales. Nosotras poseemos el don del conocimiento sobre la vida y la muerte. Puedo ver en la palma de mi mano como la línea vital que os une a este mundo se acabó cuando os quedasteis atrapados. Nosotros son rocas y tierras lo que os separa del exterior. Hay algo más, más poderoso que cualquier intento que podáis hacer para escapar. Tal vez no lo sepas, pero entre nuestras filas tenemos a un gran hechicero que podría... Veo que aún no entendéis vuestra situación. No hay nadie aquí con el poder que insinúas. Mi mera presencia va de toda posibilidad de duda. Debéis acompañarme. No hay más destino para vosotros aquí ya. ¿Seguro que es una Valkiria? ¿Podría ser una bruja? ¿Qué sucederá si no vamos contigo? En ese caso me marcharé. Nunca volveréis a verme y los que decidan quedarse desaparecerán convertidos en polvo por el paso del tiempo. Está bien. Escuchadme todos. Nadie esperaba que esto acabase así, pero nos hemos quedado sin opciones. Voy a entrar. Me da un toque así como de Final Fantasy, ¿no? Unos vibes de Final Fantasy. Riva. No podré cumplir mi promesa. Que los dioses ayuden a Zarga. Si el general ha entrado, yo le segre. Nunca nos ha fallado. General Brigard, espere. No le dejaremos solo. Ah, vale. ¿Qué hora? Uh, elijo personaje. Pero no puedo elegir ni al arquero ni al conjurador. Tengo que elegir al guerrero, al scout. Clase con capacidades de ataque y defensa equilibradas. Saca partido a su escudo para absorber gran cantidad de golpes mientras asesta rápidos combos con su espada. Solo puedo jugar esto y me imagino que por la demo, ¿no? ¡Ah, aquí estoy! ¡Eh! Se mueve con muchísima fluidez, ¿eh? ¡Qué guapo! ¡Eh! Se mueve con mucha fluidez. Me gusta, ¿eh? Este juego lleva desarrollo no sé ni cuántos años ya. Pero mientras más, mejor. Un poco largo el inicio, ¿no? Pero me encanta. ¡Eh! Empezamos aquí. Vale, aquí nos movemos. Tenemos un rol, un ataque fuerte. ¿Dónde bloqueo? Aquí. Vale. Leer. Oeste, desierto de Sibuna. Este, guarida arácnida. Coño. A ver. ¡A su voz de nivel y todo! Vale, que tiene conceptos RPG, ¿no? Espada de cero básica de los scouts de Zarga. Liger y mortal. Gracias a su aleación tiene el tamaño perfecto para que lo manejen los scouts de Zarga. Pociones. Vale, objetos. Ok. Habilidades. Chispa. Demo. ¡Qué guapo! Errte más equipo para lanzar este proyectil de energía que recorrerá el suelo. Vale. Personajes. Scout. Arquero, conjurador, jinete, salteador, acorazado. ¿Pero qué son? Arxel, Valkyria. 22%. Ah, me imagino que tendré un 22% de lore de la beta, supongo. Vista. Ah, podemos ver así el personaje, ¿no? Qué guay, tío. No voy a leer, ¿vale? O sea, lo de los personajes, porque si no, nos tiramos aquí años. Glosarios y tutoriales. Puntos de salud, no sé qué. Elementos. Fuego, arena, agua, viento eléctrico. Estados alterados. Arturdimiento, amenazamiento, hemorragia, sueño. Ceguera, silencio, confusión, quemadura. Congelación, paralización, petificación, maldición. Muerte y inmovilización. Muy final esto, ¿eh? Muy final fantasy. Eh, vale, pues ahí no puedo llegar. El movimiento del personaje es maravilloso, ¿eh? Vale, tenemos una cierta recarga en el rol. Como veis, brilla el personaje. ¡Pum! Porque ya se ha recargado. La Valkyria. Eh, el juego es precioso, tío. Estoy alucinando. Liandris se llama. Bienvenido, Valerso Guerrero. Soy Liandris, matriaca de las Valkirias. Olvida todo cuanto queréis conocer. Tus batallas, tus amigos. Ahora te encuentras en un lugar muy diferente del que procedes. Este mundo está gobernado por un dios terrenal. Un guardián que aguarda tu llegada y la de tus aliados. Tu objetivo será encontrarlo, pero no te será fácil. Si lo consigues, pasarás al siguiente plano, donde serás designado como campeón en la gran batalla de los dioses, el Ragnarok. Y se te otorgarán poderes inimaginables. Mitología nórdica. Me encanta, mi favorita. Dime, soldado, ¿estás dispuesto a abrazar la gloria más allá de tu vida y este mundo? Encuentra al guardián y con él tu lugar. Qué guapo, tío. Yo pensaba que era el Brigard, ¿sabes? Pero no. Soy un guerrero convencional. Vale por dios, no me he muerto. Bueno, supongo que no me puedo morir, ¿no? Estoy muerto ya, realmente. Vale. Estas gemas son de vida, ¿no? Gemas de vida. ¡Eh! ¿Qué pasa, colegas? Este lugar tampoco parece tan distinto a los predos que conocemos, ¿verdad? Es imposible alcanzar al general Brigard. Hemos empezado a reconocer el perímetro, pero hubiera preferido estar en su regimiento. Puedo hacerlo, no está tan lejos. Quería probar la magia. Mejor que apures tus saltos si no quieres caerte como yo. Vale, podemos llegar, ok. Vale. ¡Eh! Me gusta el combate. ¿Y tenemos algún mapa? No lo sé todavía. Seguramente tengamos algún tipo de mapa, ¿no? Qué guapo, tío. Estamos ganando experiencia, ¿no? La barra amarilla creo que es la experiencia. Venga, tontito. ¿Hola? La plataforma es bastante fina. No debería ser difícil pasar a través de ella. Oh, me ha roto la guardia. Desprotección. No descuides tu medidor de resistencia. Si se vacía, tardarás un rato en volver a poder usar tu defensa. Uh, qué guapo, tú. Tenemos postura. Descender, saltar, bloquear. ¿Qué es esto? ¿Un campo de pruebas? Cofrecito. Poción de salud. Recupera una parte de tu medidor de salud. Recupera una parte de tu medidor de salud. Pulsa. Vale. No puedo llegar ahí arriba. Creo que si va a turno más, sube nivel, ¿eh? ¿Esta quién es? Está rota. Sinca, ¿eh? Parece despistado. Vamos, habrás oído a esa valguiria, ¿no? Tenemos trabajo. ¿Qué haces ahí embobado? Aunque si has tomado ese sendero, no te queda otra. Te ha tocado con el grupo de expedición de la cueva. Los demás van por delante. Ya has visto que esto no es cosa de broma. Así que espabila y abre bien los ojos. Porque este lugar está lleno de criaturas asquerosas como esas. En fin, me largo. Ya he perdido demasiado tiempo aquí. Hazte un favor a ti mismo e intenta no quedarte atrás. Hasta luego, crack. ¡Hostias! ¡Qué susto, coño! ¡Un null! Esto es un null, ¿eh? ¡Guapo! Vale. Vale. Guapo, te estoy poniendo, ¿no? Quiero bloquear un ataque. A ver. ¡Uh! ¡Qué paliza! ¡Hijo mío! No he subido de nivel. Pensé que iba a subir de nivel. ¡Vaya paliza lo he metido! Quito muy poquito, ¿eh? Es un Metroidvania RPG. Me encanta, tío. Guarida arácnida. El juego es precioso. El juego es absolutamente precioso. Bestiario. Tenemos a los limos. 1% de bestiario. Estas viscosas formas de vida se dedican a merodear por todo Terragaya sin ninguna ambición más que la de alimentarse. Para ello, atacan a sus víctimas transformando su cuerpo en puntiagudas agujas para debilitarlos y poder cubrirlas y absorber así sus nutrientes. Debería haber una forma de desplazarse únicamente por los conocidos, ¿no? ¡Mira un nol! Estos pandilleros de gran envergadura trabajan mano a mano con los bandidos del bosque. Suelen perseguir a sus víctimas hasta conducirlas al interior del bosque, donde el resto de su clan hará el resto. Aún así, son bien capaces de noquear por sí mismos a los pobres incautos con quienes se crucen. Utilizan la porra de clavos con más velocidad de la que su gran tamaño sugiere. Personajes, aquí está Liandris, la Valkiria y la otra chica, ¿no? Sinca. Tutoriales. Ok. Acaban de salvarnos de morir sepultados en una cueva y hemos caído en otra, hemos acabado en otra. ¡Eh! ¿Qué significa eso? Vale, creí que iba a caerse. Si no estamos muertos, ¿por qué hemos acabado aquí exactamente? Esa Valkiria habló de un poder o algo así, ¿verdad? Qué lugar tan siniestro. Se supone que debemos empezar a sacar la misión en un sitio tan espantoso. No puedo creer que hayamos acabado aquí. ¿Qué va a hacer de Zarca sin la mitad de su ejército? ¿Esto qué es? ¿Un ascensor? Y hay varios grupos de soldados explorando esta cueva. Nos estamos preparando para inspeccionar este sitio. Esa especie de estatuilla parece restaurar mis fuerzas. ¿También lo notas? Punto de guardar y punto de control, ¿no? Restaurar estados. Curarnos y demás, ¿no? ¿No había ninguna escalera o algo así? ¿O plataformas? No, vale. Me imagino que también conseguiremos habilidades, ¿no? A los Hollow Knight. Salto doble, trepar... Digo yo. ¿Qué es esto? Esmerácnida. Has obtenido esmerácnida. Las marcas de esta extraña gema indican que pasó mucho tiempo engarzada en alguna parte. Ah, para abrir la puerta, ¿no? Ah, pero hay que conseguir varias. Esmerácnida, qué guapo. Esmeralda y arácnida. De nada, chavales, ¿eh? Saludo. Misión principal, clave de esmerácnida. Si tienes que explorar esta cueva, no hay lugar más inquietante que esa gran puerta. Encuentra las cinco esmerácnidas. Ah, encuentra las cinco esmerácnidas. Tal vez se abra. Vale. ¿Qué pasa, monstruo? Lo que veo que falta... Bueno, me gusta realmente que no haya música ambiental. Me gusta que haya música ambiental, pero le da una sensación como más de... Y ahora suena. Y ahora suena. Y va a decir, da una sensación como de soledad, ¿sabéis? Joder. ¡Eh, un armadillo! ¡Qué lindo! ¡Eh! ¡Eh! Me ha como revelado la puerta secreta, ¿sabes? Hay salas secretas. Eso me encanta. ¡Eh, qué es ese bicho! Vale. Un bicho nuevo. Sin más. ¡Eh! Vale. ¡Uy! ¡Ese ataque! Bueno. ¿Ya? Vale. No se cayó aquí en combate, ¿eh? ¡Crítico! ¡Qué guapo! ¡Suelta, suelta, suelta! ¡Eh! Soy buenísimo explorando, ¿eh? Has obtenido colgante de huesos. Los huesos que forman este colgante son falsos. Están tallados con madera. Equipar amuletos. Los amuletos otorgan diferentes propiedades. Puedes equiparlos y administrarlos del inventario, ¿ok? Vale. Colgante de huesos. ¡Ataque más uno! Me está gustando muchísimo este juego, ¿eh? ¡Qué guapo el combo, ¿no? Vale. ¿Aquí puede que haya una pared secreta? No. Un momento. Bien. Vida más uno, resistencia. Nueva maestría disponible. Has obtenido tu primera reliquia de maestría. Puedes usarla para adquirir tu primera maestría. Las maestrías son habilidades, normalmente pasivas, que podrás distribuir a voluntad a medida que subas de nivel. Ah, no, perdón, a voluntad. A medida que subas de nivel, adquirirás más estas reliquias. ¿Qué es esto? Contraataque. Pulsa CRB en el momento adecuado para bloquear un ataque. Ataca con X para realizar un poderoso contraataque. Vale. Ah, esto ya lo tengo, ¿no? Ah, no. Un parry. Esto es un parry. Un parry. Pero, ¿qué es la barra amarilla? ¿Dónde veo? Ah, experiencia 2-2-150. ¿Pero qué es la barra amarilla que tengo debajo de...? Ah, puede que sea el mana, ¿no? O algo así. Ah. Puede... Puede que sea el mana. Mira. ¡Mira estos dos! Maquerel Nos has asustado No es aconsejable darnos un susto en un momento como este ¿Qué pasa? El resto de nosotros, verás Todo iba bien hasta que de pronto un grupo de horribles arañas salió de la nada Y se nos abalanzó Arrastrando a los demás hacia la oscuridad de la cueva Yo me disponía a ayudar, pero me di cuenta que mis cordones estaban desatados Lo que no sé es que estaba haciendo este holgazán Ya te lo he dicho, estaba vigilando las provisiones ¿Ya viste la cara de Ember que tenían esos bichos? Por nosotros ¿Desde cuándo nuestras botas tienen cordones? Olvida los detalles, lo importante ahora es trazar un plan de rescate Espera, ¿crees que él? Sí, ¿nos ayudarás? Perfecto, vamos a examinar la sala principal por si acaso ¡Eh, un mapa! Mapa de Terragaya Maquerel y Gruper empezaron a trazar un mapa de Terragaya Parece que a partir de ahora continuarlo va a ser cosa tuya Nice Gracias, por favor, encuéntralos Vale Vale, la puerta Menú de soldados me ha dado de pena Si no vuelven de una pieza no sé si podré volver a dormir Espero que pueda traerlos sanos y salvos Tienes que matarlas ¡Uy! ¡Una élite! Ah, no, élite no, sino que es dorada, ¿no? Que da pasta ¡Qué guapo! Aquí habrá un boss al final, seguro No hay nada ahí No ¿Estatuita? Nice ¡Viaje rápido! ¿Puedes viajar entre estas? Eso me gusta ¡Joder! ¡Joder! ¡Jope! Bájate ahí, por Dios, que no llego Baja, 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 baja Venga, tonta Vale ¡Eh! ¿Qué es este bicho? ¡Toma, parry! ¡Tonta! Espérate un momento ¿Qué pone aquí? Ah, no No pone nada ¡Eh! ¿Y este cofre? ¡Es gigante! ¿Sale secreta? No Mapa de la guarida de Arácnida 1 Un fragmento del mapa de la guarida de Arácnida Vale ¡Hostia! Pues es largo esto, ¿eh? Había visto el botón, ¿eh? Lo vi ¡Joder! ¡Qué guantazo me ha dado! ¡Uf! Tanquea muchísimo, ¿eh? Va a critiquín, ¿no? Hay gente arriba Bua Bueno, más que gente Un cadáver, ¿no? ¡Eh! No me ha dejado No hay nada aquí Vale, ha caído Bien Había que romper la madera ¿Eso qué es? Poción restauradora Restaurar dos medidores de resistencia Y maná Vale, lo amarillo es maná Ok Seleccionar consumibles Vale, puedo Solo puedo tener seleccionada una, ¿no? Vale Solo puedo tener seleccionada una Coño ¿Cómo se llega ahí arriba? ¡Qué feo! Venga, tontita A ver Me encanta cómo saca el mapa, tío Igual que Hollow Knight Vale, para abajo seguramente sea el camino correcto, ¿no? ¡Oh! Ahora sí que le hice bien el parry Hay que hacerlo en el momento Adecuado Un momento Aquí Eh, ¿por qué no puedo abrir esto? Me hace falta fuego, ¿no? Me hace falta quemarlo de alguna forma Ah, mira Puedo cambiar Vale Puedo cambiarte las diferentes pociones Vale ¡Coño! Bueno, me están poniendo Me están poniendo hasta arriba, ¿eh? ¿Qué pasa si Se vuelven a salir los enemigos? Vuelven a salir todos los enemigos Riego Riego No me caéis bien Vale, fuerte Que fail, ¿no? Vale, curación Ruego Hasta ahora no he tenido que tirar pociones Y eso me alegra, la verdad ¡Eh! He pulsado el blo... Ah, subió el nivel Vida, resistencia, maná, ataque y reliquias de maestría Vale, fantástico ¿Qué es esto? Necesitas nivel 18 para revelar esta maestría Necesitas avanzar un poco más en tu aventura Vale Si bloqueas un ataque en el momento preciso, tu medida de resistencia solo se sentirá un 50% Ataca X cuando esté finalizando tu esquive Para ejecutar un tajo que rodea... Pero no me da los puntos para eso, ¿eh? Me pide 3 Tengo que subir más niveles Está todo lleno de trampas, tío Vale, el personaje no sabe nada Bueno, además Tiene una armadura gigante, ¿sabes? ¡Ay! ¿Quién está ahí? Acaba con todo Vale Un NPC Empieza a no sentir los brazos ¿Te importaría bajarme ya? Vale Valof Gracias ¿No es increíble que uno no pueda ni echarse una cabezadita en esta cueva repleta de monstruos? Cierro los ojos un momento y apareces colgado como un jamón Por cierto, soy Valof Mercaderio amigo de quien me salva Lo que nos lleva a ti No sé cómo agradecerte pero que me sacaras del menú de esas arañas Espera Sí que lo sé Será un segundo Eh, hay varias paredes así Aquí está La mochila Eh, ese desprendimiento estaba ahí hace un momento No importa Ahora me da las bombas para poder hacerlo yo Ya sé que no es un anillo mágico precisamente Pero creo que alguien como tú que ha llegado hasta aquí sabrá apreciar esto Bomba Utilízala cuando te encuentres con algún muro que creas que puedes destruir También es útil contra enemigos ¿Por qué no tratas de usar una para sacarnos de aquí? Un consejo Procura no estar cerca cuando exploten Ni siquiera perderé a mi mejor amigo tan pronto No quisiera, vale LT y LT Vale Lo que no sé ¿Cómo la lanzaba? Había dos formas de hacerlo, ¿no? ¡Libres! Voy tirando Ah, por cierto Si te quedan ganas de explorar cuando salgas de aquí Al este de estas cuevas Vamos a controlar la ciudad de Huffin Ven a verme Te presentaré a mi familia y te daré algo que podrá ayudarte en tus increíbles aventuras Porque te has embarcado en una increíble aventura, ¿verdad? En fin, me largo Venga, loco Hasta luego, ¿eh? No sé cómo arrojarlas Eh, aquí ¿Dónde estaba? Aquí Pulsar ET para lanzar una bomba Mantén pulsado para dejarla Vale Había varias paredes como esa, ¿eh? Arriba, ¿no? Aquí Aquí una Venga, totito Muy lento Esta me la llevo yo Seguro que alguien me da un buen pellizco Por iluminar su vitrina Con este rasplando verde Sinca ¡Eh! Un colgante Perdón, no No lo leí bien Colgante arácnido Esta joya contiene un pequeño fragmento de gemas Merácnido en el centro Mira, más ataque resistencia de PM Vámonos Espera un momento Espérate, hay más muros arriba, tío O sea, que ahí había una esmerácnida Y me la ha robado la La pícara, ¿no? Vale, ¿cómo llego arriba? ¿Funcionará una bomba? Porque se ha reventado Vale, la pregunta es ¿Puedo recargar las bombas De alguna forma? Ya no me quedan, ¿eh? Armas y munición Tus bombas y otras armas secundarias Consumen esquirlas de munición Puedes conseguir estas materias Explorando Comprando o derrotando ciertos enemigos Vale Parece que el juego me escuchase En cada momento Es increíble Va, las esquirlas amarillas Estas no debería ni molestarme En cogerlas Porque es mana Venga, totas Vuelve Vaya ojo a visor Tengo, ¿eh? Joder, pero déjame Es una esquirla de algo Pero es que No me deja ver Lo que es No sé lo que era, ¿eh? Ah, vale aquí Lácrima Hacen falta cuatro fragmentos de lágrima Para completar el ritual Y aumentar así la vitalidad De que nos reúna ¡Uuuh! Venga, totito Anda, mira Guay, ¿no? Pero queda mucho camino por abajo también Vale, hemos liberado esta zona Eso no sé cómo abrirlo, tío Nos hará falta algo con fuego, ¿eh? Aquí hay camino todavía Y por aquí abajo El camino de agua ese Lo exploramos, ¿no? ¿Por dónde era? Vale, por aquí ¡Pum, purum, pum! ¡Eh! Ahí hay una, ¿eh? Una roja Vale, la roja me recupera Fragmentos De munición Está bien saberlo, ¿eh? ¡Jope, tío! Vale, ¿puedo montarme aquí? Aquí Supongo que llego Vale Llego Bien Aquí hay algo, ¿eh? Cofrecito Una poción Este juego es muy bonito, ¿eh? Vale, espérate Que nos dejamos camino aquí No quiero dejarme nada, ¿eh? Es que no me gusta dejarme nada Los Metroidvania No me gusta dejarme nada Un cadáver Qué mal lo he hecho, tío Vámonos Una pluma ahora Pluma de Valkiria Restaurar las fuerzas De quien cae en batalla Una pluma de Fénix, ¿no? En lugar de pluma de Fénix Que es lo típico De los Final Fantasies Pluma de Valkiria Qué chulada, tío Me estoy enamorando De este videojuego, ¿eh? Me está encantando Es que me está transmitiendo Lo que me transmitía Por ejemplo Hollow Knight ¿Sabes? Vale Esa puerta nos hará falta Supongo que es un atajo, ¿verdad? Seguro que es un atajo La roca esa ¡Mierda! Vale, un cofre dorado allí Un colega aquí A ese cofre no puedo llegar Me hace falta poder saltar más alto Más alto o más lejos ¡No! Salto fatal Vale Ah, no puedo llegar Ah, pero se rompe Espérate, ¿puedo romperlo? ¿Puedo romperlo? ¿Qué es esto? Vial vigoroso Todos tus ataques Serán críticos Durante un corto periodo de tiempo ¡Eh! Esto para un boss, ¿no? ¿Qué ha sido eso? Ah, una corriente Está guapo, ¿eh? El ataque vigoroso Nice Agarrad ¿Para qué lo taparía ahí? No entiendo ¿Me quedé atrapado aquí? Espérate Lo que pienso es que tapando el otro ¡Ahí va! Este salga con más fuerza ¿Entendéis? Quizá tapando este El otro salga con más fuerza Tiene pinta, ¿eh? ¡Joder! ¡Qué listo soy, hermano! Vale, por Dios ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La ha bufado, ¿no? La ha bufado Vale, ahí no puedo llegar ¡Niice! ¡Ay! 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 socorro no no, no, no Jerry, eh, Jerry ay, pero soy gilipollas soy bastante tonto, eh sueño ah, que te ponen en estado sueño madre mía que pesadicas vale ya os calmáis un poquito gracias joder, como exploro, eh como exploro roquirita misterioso mineral utilizado para reforjar armaduras vamos oye, es bastante larga esta demo, ¿no? otra poti no puedo llevar más pues me como una ahora creo que tengo que espérate, ¿cuál tengo que tapar? vale tengo que tapar este para que el del centro salga con muchísima fuerza gerier bien ya estamos con las notitas otra vez saludos si estás riendo esto es porque probablemente te hayas quedado sin bombas y yo es un rato buscando incluso debajo de las piedras eso se acabó he habilitado una serie de dispensadores para que dispongas de mis mercancías cuando y cuando y como quieras eso sí, no van a ser gratis tengo una familia que mantener ni tampoco baratas no sabes lo arriesgado que es volver a por vuestra propina balof anda esquirlas de munición poción de salud poción restauradora vial vigoroso vale, pero ¿cuántos debo comprar, tío? ¿cuántas esquirlas necesito? es que no sé cuántas esquirlas necesito ¿sabes? ole, cofrecito gordo bien, ¿esto qué era? mapa de la guarida arácnida 3 me falta el 2 joder, pero es súper grande este sitio pero, pero ¿what? es súper grande este sitio tío venga vida, resistencia, ataque y una reliquia de maestría vámonos ¡eh! hay un hada ahí atrapada hay un hadita verde ahí ah, puedo romper los faroles vámonos terrorismo me pones a comprar antes y tienes esquirlas aquí qué cabrones puntito de guardado una roca que no sé qué hacer con ella esa roca tiene que tapar algo qué cabronazos tío ¿y ese cofre sale en el mapa? sí otra notita no creo que podamos expandir nuestros dominios hacia las profundidades de esta montaña tanto color no puede ser bueno para nuestras queridas arañas sin embargo nuestra expedición ha encontrado un raro objeto todavía no sabemos su valor exacto pero se ha convertido en la pieza más preciada de nuestra colección de tesoros no funciona vale, ¿hay algo por aquí? puertas cerradas es muy grande todo esto madre madre mía la tontita vaya juegazo soy un poquito pesado soy un poquito pesado lo reconozco vale, quiero ver una cosa lo vamos a dejar por aquí de todas formas pero quiero ver lo que abrimos arriba donde estaban los soldados mierda a ver viaje rápido antes era aracni era aquí, ¿verdad? las valquires te llevan ¿era aquí? sí, era aquí uy, que la gaso me ha dado vale, ¿qué hay por aquí? ¿qué es esto? enemigos nuevos madre mía voy a bajar venga, tonto eh, aquí hay algo porque tengo este olfato de de explorador no sé ¿será por todas las horas que le he echado a un Nike? a ver si por aquí hay algo interesante aunque no tiene mucha pinta ¿no? pero aquí arriba se ve que simplemente el camino es uuuh a ver si está la llave por aquí por algún casual oye, tus muertos pisados, ¿no? prontito joder que me matan, ¿eh? mapa 2 esto es esto es enorme y todo se interconecta es increíble es increíble, tío vale, lo dejo por aquí ¿vale, gente? madre mía cómo me ha gustado este juego, tío soldiers os lo dejaré en la descripción al igual que lo del el sorteo, ¿vale? del Rise of Legends del juego recordad que si queréis descargarlo en móvil PC tablet, etc cuantos más dispositivos utilicéis más probabilidades de ganar ¿vale? y os dejaré también esto por si lo queréis seguir y tal para cuando salga el juego lo compréis descarguéis lo que queráis vaya juegazo me ha gustado muchísimo espero que a vosotros también dejad un like si es así nos vemos chao chau